Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección Naranjas. Estoy con Rochi, ¿cómo te va Rochi? ¿Bien? Hola, bien, muy bien. ¿Con Tuti? Primera naranja de Rochi, que se está mandando una flor de novela. Bueno, yo le estoy dando una mano, pero ella ya realmente vino con un montón de saberes. Está avanzando a pasos agigantados. Y acá, ella escribió esto solita, miren, lo que dice acá. Ahora, pasaron los años y sigo sin saber si ese espantoso rostro que me disparaba el espejo era verídico. No importa el contexto, se ve que era una chica que en una época se pensaba que era fea. Pasaron los años y sigo sin saber si ese espantoso rostro que me disparaba el espejo era verídico o yo me lo inventaba. Y le voy a confesar una cosa. Este o yo me lo inventaba fue algo que yo escribí especialmente para Rochi para hacerle ver la valía de un recurso que ella usó y que se llama, ni más ni menos, circunloquio. O sea, esto es mío. El circunloquio, ¿qué es? El circunloquio también llamado perífrasis, como dice acá. Expresión, esto es el DRAE, expresión por medio de un rodeo verbal de algo que se habría podido decir con menos palabras o con una sola, como, bueno, esto es de Juan de Mairena, los eventos consuetudinarios que acontecen en la Rúa por lo que pasa en la calle. Pero esto, digamos, me parece un pésimo ejemplo que puso acá la Real Academia Española porque Antonio Machado quiso justamente mostrar cómo se podía decir más poéticamente esta carajada que dice los eventos consuetudinarios que acontecen en la Rúa. Se puede decir, Juan de Mairena decía, lo que pasa en la calle. Simplemente lo que sucede en la calle, etc. También se lo llama este recurso, no es un villo, ojo, rodeo de palabras para dar a entender algo que hubiera podido expresarse más brevemente. O sea, muchas veces tenemos nosotros en cuenta, casi siempre, tenemos en cuenta aquello del corte para que la menor cantidad de palabras sea lo que prevalezca, digamos, las ideas caen como fichas en la cabeza del lector. Por favor, esto lo escribí yo, pero miren lo que había puesto Rochi y que realmente va a quedar así porque está bárbaro. Fíjense, pasaron los años y sigo sin saber si ese espantoso rostro que me disparaba el espejo era verídico o si un ejército de fantasmas me rodeaba por mi cerebro distorsionando la realidad. Vamos a ponerle acá, sí, está bien distorsionado porque es el ciclo social de coma. Si no le pongo esta coma, no le pone la coma Rochi acá, es el cerebro el que distorsiona la realidad. Buah, al 90% de la población mundial le pasa eso, muchachos. Su cerebro distorsiona la realidad. Pero bueno, no es el caso de Rochi. Así que la naranja tiene que ver con esto. Ojo a las recetas, en arte no hay recetas. Nosotros decimos, guarda, traten de buscar precisión, la menor cantidad posible de palabras. Pero esto que tenemos acá es preciso. Costo-beneficio, ¿no? Exacto, tal cual. Pero acá, digamos, vos tenés acá precisión también. Acá no te estás haciendo al artista una cosa pomposa ni nada de eso. Esto es perfecto. Es poético y además es muy, pero muy preciso. Entonces nos quedamos con el pan y con la torta. Ni tan calvo ni con dos perucas, como dice Naomi. ¿Ves? Ahí está. Nos quedamos con esta, la de Rochi. Bueno, ¿te gustó la naranja? ¿Sí? Sí, sí. Anda, mira, anda a buscar los poderes arriba. Ahí están ahí. ¿Lo ves ahí? Ahí está. Bueno, muchachos, entonces, moraleja. Ojo con tomar al pie de la letra cierta receta. Bien para acá, si te da la gente. Pulga arriba para decirle que para Rochi. Ahí hizo un abrazo grande. Hasta luego. Chau. Chau. Ah, espere, espere. Sigan poniendo like, compartiendo el programa, suscribiéndose. Hasta pronto. Chau. Genial. Viva. Chau. 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 ¡Gracias!